Música 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 Vamos pescando aquí con camarones vivos Música Música Hola amigos de Youtube Bienvenidos una vez más a mi canal Pues hoy estamos aquí En la bahía de Tampa Como pueden ver el aire está fatal Hay un viento Hay un viento que está Horrible, el mar está súper picado Pero He descubierto de que así les gusta Picar aquí también Así que desédenme toda la suerte del mundo De que podemos agarrar para ustedes Hoy estoy pescando con camarones Y tengo dos barras tiradas Traje también el artificial Pero realmente no creo que voy a tirar Ahí está amigos, la primera Miren este, que belleza Miren este, que belleza Debe tener unas 12 por cada par Debe tener unas 12 por cada par Música 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 Este estaba bueno. Ahí está, amigos. Miren qué clase cubiereta esta más bonita. Y es la segunda de hoy. Ahí está. Esta debe tener como una especie pulgada. ¡Súper! Ahí está, amigos. Otra cubiereta debe tener como 11 pulgadas. Así que está muy bueno desde la bahía aquí de Tampa. Recuerden que estamos pescando con camarones vivos. ¡Nosotros! 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 ¡Suscríbete! 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 pero este sé que está muy bien, este debe tener como unas 16 pulgadas pues si amigos exactamente tiene unas 16 pulgadas así que está muy bueno así va el cooler amigos bueno amigos como pueden ver el mar está súper picado realmente hay un mal tiempo, hay mucha basura pero eso no nos está impidiendo a coger bastante peso a través de las 15 pulgadas hace un par de 20 segundos es un par de 18 mil con este tipo de par de 31 Gracias por ver este video. Ahí está amigos Super amigos Se me enredó todo con el otro nylon Pero vamos a hacerlo Ojalá que no se vaya enredado Ahí va amigos Super super Se me enredó 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!